Vamos a volver ahora a Pergamino, el motín que terminó en el día de ayer con 7 presos muertos. Esta situación que muestra una vez más lo que atraviesan aquellos que tienen que pasar por el servicio penitenciario argentino, por las cárceles. Sí, porque se supone que los presos no pueden estar en comisarías, se supone que tienen que estar en cárceles adecuadas, entre otras cosas porque en las cárceles hay medidas para evitar que un motín se convierta en una trampa mortal. Todo indica que se prendieron fuego los colchones, los colchones que evidentemente no estaban previstos para esto, no eran ignífugos y provocaron esta tragedia. Por supuesto responsabilidad esencial de la policía que tenía que custodiarlos y no matarlos. Elizabeth Gómez es periodista de Somos Pergamino, ella está naturalmente en el lugar, ella nos aportó las imágenes que veíamos recién de lo que pasaba esta madrugada. Elizabeth, gracias por atendernos. Buen día. Contanos qué se sabe, cómo está en principio la situación allí en la comisaría. Buen día, Tato, buen día, Nuria. Bueno, acabamos de salir en este instante de la comisaría, mantuvimos contacto con el comisario Rubén Rojo, que es quien está a cargo en este momento. Lo que se está trabajando es en la parte de investigación a través de la Fiscalía Número 3. Vamos a estar aportándoles a ustedes también la nota que le realizamos al comisario Rubén Rojo, donde brindó algunas informaciones de lo que pasó. Este hecho ayer comenzó aproximadamente a las 18.30 una pelea, en principio con los detenidos, en ese momento estaban allí alojados 19 detenidos, 7 son las víctimas fatales, ayer se dio a conocer la nómina de ellos, se trasladó el resto de las personas a otras dependencias y uno de ellos también permanece internado en el Hospital San José con heridas leves. Las personas que perdieron la vida, bueno, como sabrán, fue por inhalación del monóxido de carbono. Y en cuanto a las responsabilidades de la policía, lo que le cabe al accionar de la policía, están siendo investigados ahora, se habla de que algunos de ellos pasarían a disponibilidad. Hasta el momento, quien está a cargo de la comisaría primera y de la distrital, hasta el momento no ha habido información sobre cambios al respecto, pero sí están a disponibilidad de la justicia, que están siendo investigados. Y de lo que se habla, en principio, de cómo se originó el incendio, tiene que ver con el incendio de colchones que estaban en un primer pabellón. Hay cuatro pabellones habilitados y estaban aproximadamente entre ocho personas por cada pabellón. El primer pabellón, que curiosamente es que está más cercano a la parte donde está la custodia policial, por qué se incendió. Nosotros le preguntamos con respecto a cómo habían obtenido los elementos para poder incendiar esos colchones. Ellos dicen que es materia de investigación, no brindan mayor información. Estamos en búsqueda ahora del fiscal para que nos brinde datos cerca de eso. Porque, por otro lado, los propios reclusos detenidos que estaban ahí se comunicaban con los familiares diciéndoles que se estaba por armar una pelea, ¿no?, popularmente, como ellos decían. Y, bueno, la otra pregunta es cómo accedían esas personas también a los teléfonos. Así es que hay una investigación muy abierta a todo lo que está pasando, de lo que pasó ayer y de lo que sigue pasando ahora. Ahora, Elizabeth, primero llama la atención que los colchones se puedan prender fuego, que accedan al fuego. Ahora, ¿cuánto tarda la policía en reaccionar, en entrar al lugar para apagar el incendio, para evitar estas muertes? Bueno, eso es lo que llama la atención, exactamente, Tato, porque en realidad ellos dicen que no pudieron acceder por la gran dimensión que tomó rápidamente el incendio de los colchones, porque los colchones estaban picados, según ellos, los habían puesto en la entrada de los pabellones, los mismos reclusos. Lo significativo es cómo hacen ese movimiento y no advierte la policía que estaban haciendo eso previamente, antes del propio incendio. ¿Cuántos eran, Elizabeth, los detenidos ahí en ese pabellón? Nuria, 19 detenidos estaban en ese momento. Otra de las informaciones recientemente, acá en Pergamino se dio un hecho lamentable, un robo y un abuso a una joven, y se habían detenido recientemente dos personas. Ustedes sabrán que acá no hay servicio penitenciario, tampoco alcaidía, que es lo que se pedía desde hace un tiempo, y una de esas personas acusadas de la violación había sido trasladadas a la Comisaría Primera recientemente y transitoriamente. Lo que se da como información extraoficial es que esa persona que había sido derivada, también acusada del abuso de esta joven, había sido lo que originó la pelea entre ellos, porque, digamos, que las personas que estaban ahí, los que estaban detenidos anteriormente, bueno, no apoyaban a que estaba ese detenido en ese momento. En principio, esa es la información extraoficial. Está bien, habrán empezado con ajustes de cuentas entre los presos, igual esto no hay manera de que no caiga el peso sobre la policía. Decirnos una cosa, ¿qué pasa con el...? ¿Qué es esto de que no hay cárcel? En ninguna... Alrededor del Pergamino tampoco, no hay lugar donde enviar a los detenidos. Bueno, ese es un tema de larga data, Tato, porque desde hace un tiempo se habla mucho al respecto. Lo más cercano es San Nicolás y Junín, los servicios penitenciarios que están ahí. En Pergamino no existen cárceles más que comisarías con calabozos, que tienen una infraestructura muy deplorable. Pero, claro. En realidad no están en condiciones. Y, bueno, el tema de las personas que delinquen siempre se da a esta situación. Son trasladados a algunos servicios penitenciarios, siempre y cuando esos servicios penitenciarios tengan lugar para recibirlos. Y de lo contrario, muchos de ellos son puestos en libertad con las pulseras, con arrestos domiciliarios. Y eso es lo que hace que vuelvan a delinquir, porque de hecho muchas personas ya tienen antecedentes los que están detenidos en las comisarías. ¿Qué pasa con los familiares de los muertos? Naturalmente deben estar sumamente shockeados y enojados. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el clima en este momento ahí en la comisaría? Bueno, en este momento no hay familiares. Anote se vio un clima de muchísima tensión. Yo estaba al aire en ese preciso instante, pero estaban mis compañeros trabajando en el lugar. Y la verdad es que se vio un enfrentamiento muy grande. Rompieron los comercios que están cercanos a la comisaría. Este es un detalle no menor. La comisaría primera, que es donde se ocasionó todo esto, está en el lugar más céntrico de Pergamino. De hecho está en la misma manzana del municipio, cercano al casco histórico también de Pergamino. Por tanto que, imagínate el tránsito que había en ese momento. Bueno, rápidamente se interrumpió el tránsito, pero las personas que estaban allí eran notificadas en ese momento. No podían ingresar a la comisaría, no se los dejó, porque hubo una guardia muy fuerte para que no pudieran entrar, pero salió uno de los efectivos a notificar las siete víctimas fatales. Así es que se vivió un momento, bueno, desgarrador, ¿no? Porque eran notificados de esa manera y estaban todas las personas ahí que se iban acercando para saber qué era lo que había pasado con sus familiares, ¿no? Y bueno, de ahí en más, el enfrentamiento, la bronca, la angustia, una mezcla de situaciones que se dio. ¿Leyeron la listita de los muertos? Sí, sí, sí. En principio se dio a conocer, a veces pasa eso, ustedes lo saben también, a través de medios nacionales. Ahí estamos viendo, mira, Elisa, perdón, ahí estamos viendo el momento en el que anuncian los muertos. Es muy impactante esto. Ahí está el policía contándolos y fíjense después la reacción de la gente, ¿no? Sí, es muy, muy fuerte el momento. Y obviamente que uno en ese instante trató un poco de preservar también la integridad de los que estaban ahí, la gente que estaba trabajando, porque se sacó automáticamente un enfrentamiento con piedras que tiraban, bueno, y la policía misma que trataba de frenar la situación. Así que en el medio de todo eso no podíamos obtener toda la información que queríamos. Y hoy día los familiares no están ahora en la Comisaría Primera, se prevé que se acerquen a la fiscalía, está todo vallado, todo lo que tiene que ver con la Comisaría Primera, con el centro y con los accesos más rápidos a lo que es fiscalía y la Comisaría Primera, que están casi contiguos a la vuelta, está la fiscalía con la comisaría. Así que todo ese aspecto céntrico está todo vallado en este momento, pero no ha habido situaciones de enfrentamiento hasta ahora porque no hay gente, más que por personal policial, bueno, obviamente está Gendarmería y todo el personal policial de la región. Bueno, el municipio, el gobierno provincial, el Estado provincial que debe dar respuestas ante esto. Gracias, Elizabeth, por este contacto. No, por favor, a disposición y un abrazo a ambos. Que tengas buen día. Elizabeth Gómez es periodista de Somos Pergamino. Gran trabajo de los amigos de Somos Pergamino, impactante. Vamos con la... Esto que hace mucho ruido lo muestra una vez más, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la situación del servicio penitenciario, que es dramática. Lo que pasa es que cuando hay casos así, son siete los muertos, nada más y nada menos, esto es como que impacta más, ¿no? Pero esto es cosa de todos los días.